¿Estamos listos para la clase de hoy? Yo sí. Bueno, al menos creo que yo sí. Espere que... Por aquí. Entonces, hoy, la clase que les debía, la clase perdida. Vamos a ver un tema que la verdad me gusta mucho. Me parece súper importante. Es de esos temas que yo vi. De hecho, preparando esta clase me di cuenta que hay poca información de esto. O sea, se habla poco de esto. A ver, esto no es tan popular como, no sé, de structuring JavaScript, es cierto. Pero es un tema que me parece sumamente importante para el desarrollo Fullstack. Porque los datos, el modelamiento de datos, es crítico a la hora de desarrollar aplicaciones. Un mal modelamiento de datos se siente. Se siente en el desarrollo de una aplicación. Y, obviamente, dependiendo del escenario, hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, recordemos metodología de trabajo. De hecho, la actualicé. Porque eso es lo que suele suceder. Vamos a hablar. El ejercicio anterior es muy fácil. De hecho, lo vamos a ver rápidamente. Y luego, pues, hay una presentación. Va a haber bastante teoría. Va a haber una práctica. Pero esto es práctica teórica porque vamos a trabajar un diagrama. Y, obviamente, pues, preguntas y discusión. Lo que vaya a haber. Bien. Ya saben, Twitch es donde hacemos los envíos. Entonces, aquí siempre, independientemente que estés viendo esto en YouTube, que lo hayas visto hace seis meses, o en el futuro, uno nunca sabe. Me gusta que me acompañen acá porque acá me pueden hacer preguntas. Acá podemos tener cierta interacción. En el Discord, súper importante, porque es donde está la comunicación con todos los estudiantes, donde resolvemos dudas. Y, finalmente, el Notion, el Knowledge Base. Bien. En donde tenemos los slides, los registros de los videos, recursos extra, etcétera. ¿Listo? Entonces, hoy vemos un montón de teoría. Como les digo, espero que no se me haya olvidado porque esto es de la clase la semana pasada. Pero, bueno, ya estamos acá. Vamos a dar... Esto ya lo habíamos visto incluso en la clase anterior, que era una clase de bastante teoría. Pero está bueno repasarlo. Y más que ya pasaron varios días. ¿Qué es el diagrama entidad de relación y los componentes del diagrama? Vamos a rápidamente hablar de eso, aunque ya lo tocamos en la clase pasada. Porque la clase pasada era como un complemento de... Era una vista general de la introducción a este tema. Y... Cardinalidad. Vamos a hablar de lo que es la cardinalidad. Lenguaje natural. Dos notaciones muy específicas. Que, de hecho, yo le digo la pata de pollo porque sí me la enseñaron en la universidad. Pero, realmente, es la pata de cuervo. Usted sabe. En inglés son más finos. No, nada de chicken foods. No. Es crows food. ¿Listo? Y, finalmente, un repaso de lo que sería un modelo conceptual, lógico y físico y el ejercicio práctico. Entonces, revisión del ejercicio anterior. Y yo no sé si ustedes recuerdan el ejercicio anterior. Porque yo, más o menos, sí lo recuerdo. Y yo les había dicho que si ustedes tenían como... Digamos... Necesitaban crear un diagrama para un sistema inventario donde hubieran como órdenes, productos, clientes, que hicieran como una relación. Y la idea es que no tenía que ser un diagrama antia relación porque apenas recibimos algo de la definición del diagrama antia relación. Entonces, yo por acá tengo... Vamos a ver si por acá está eso. Yo por acá tengo LucidChart. Los que no conocen LucidChart. Es un programilla. Bien. Es un programilla. Si les soy sincero, no es mi favorito. Pero LucidChart es un programa que puedes hacer diagramas de prácticamente cualquier cosa. Es muy popular. Se integra con las herramientas de Google. Bueno, tiene un montón de cosas. Pues acá, aquí por ejemplo, tiene... Mira. Ustedes aquí siempre pueden como buscar como en el inventario. Ustedes le dan aquí como More Shapes. Venga, pongamos aquí el mouse. Vamos a este señor. Aquí le dan como More Shapes. Y ustedes aquí pueden buscar un diagrama de lo que sea. Aquí uno pone Entity Relationship. Aquí ya está seleccionado si no lo ven. Mira acá. Entity Relationship. Y lo activan. Entonces, claro, ahí salen como... De hecho, tiene diagramas UML que es como un estándar en la industria de desarrollo para hacer diagramas. Entonces, aquí ya aparecen. Pero ya vamos a... Hoy vamos a trabajar en eso. Pero el ejercicio como tal no necesitaban usar un diagrama antia relación así perfecto porque eso es lo que vamos a aprender en esta clase. Listo. Sino que yo lo único que les pedía para el ejercicio práctico siempre... Recuerden siempre. Los ejercicios son para ustedes. Para que ustedes lo intenten. No importa si se equivocan. No importa si... O sea, lo más importante es intentarlo porque cuando ustedes intentan, cuando ustedes tratan, eso genera conexiones neuronales. Esto no me lo estoy inventando. Estoy estudiando de esto. Tengo un libro que me leí hace mucho tiempo que se llama A Mind for Numbers. Muy bueno. Cómo aprender a aprender. Creo que no lo tenemos... Ese no lo tenemos en el Notion. Lo voy a poner ahí. Lo voy a poner ahí. Aunque, bueno, creo que... Lo que pasa es que ese libro... Ese libro es bueno. Hay un curso, de hecho, en Cursera sobre ese libro. Está en español. Bueno, con subtítulos en español. Pero siento que hay que leer el libro en vez de... O sea, o haces el curso y luego lees el libro. Es de ese tipo de cosas como para realmente aprovecharlo bien. Pero bueno. El curso es muy superficial después de leer el libro. Entonces, por ejemplo, acá... Listo. Lo vamos a hacer en español. Listo. Órdenes. Entonces, primero las entidades. Creo que lo más importante a la hora de... Esto de nuevo, esto es un diagrama súper superficial. Esto era el ejercicio. O sea, nada... Listo. Productos, productos. Luego clientes. Vamos a hacerlo muy sencillo. Y yo que les decía... Ey, que lo relacionaran. Clientes y vendedores. Listo. Vendedores. Y de hecho, esto no hay una solución. O sea, yo creo que pueden haber muchas soluciones. Pero entonces, ¿cómo se relaciona esto? Listo. Yo voy a empezar por las órdenes que creo que es... No sé, lo que mi síntoma dice. Las órdenes tienen productos. Bien, entonces acá uno puede jalar esta flechita. Y ya hay muchas aplicaciones que hacen esto. De hecho, yo estoy usando LucidSharp porque, bueno, tiene esto de la entidad relación aquí directo. Fíjate, aquí tiene como diferentes niveles de entidad relación. De esto vamos a hablar ahorita en los slides. Esta flecha, de nuevo, aquí no hay que hacer la pata de cuervo o como le decimos en la TAM. O al menos en Colombia o en mi universidad me lo enseñaron como pata de gallina. Bien, que son las tres patitas así. No hay que hacerlo porque aquí no me interesa. O sea, en el ejercicio era claro como sin atributos, sin relaciones, nada. Listo. Entonces, las órdenes tienen productos. Muy bien. Los vendedores, los vendedores crean órdenes. Finalmente, porque pues ellos son los que venden. Bien, entonces aquí sería... Uy, no, espérate. Era el circulito. Ojo. Esa es la relación. Y los clientes, mmm, yo supongo que una orden tiene clientes también. O sea, tiene productos y tiene clientes, ¿no? Finalmente. Eso puede ser una forma de relacionarlo. O sea, o a lo mejor los vendedores tienen clientes y entonces los clientes tienen órdenes y así. O a lo mejor los clientes tienen órdenes. También podría ser así. Digamos que la flecha es el quien dice quién a quién. Uno ya puede ponerle una... Podría ponerle aquí como un label, como los clientes tienen órdenes, los vendedores... Y de hecho, de hecho de eso se trata estos diagramas entidad-relación de hacer como una especie de mapeo de qué es el tipo de datos que yo quiero construir. Entonces, por ejemplo, puede ser como clientes tienen órdenes y los vendedores crean. No sé, a lo mejor crean. ¿Cierto? Puede ser. Estoy yendo más allá del ejercicio. Crean. ¿Cierto? Lo importante es que lo entienden. Crean órdenes y las órdenes... No sé, tienen productos. Obviamente son verbos como muy simples. Tienen, pero es válido. Eso era lo que yo les pedía. Como que intentaran hacer un diagrama muy sencillo de cómo se relacionaban las cosas. Porque eso es el principio del modelamiento de datos. Listo. Muy sencillo, muy fácil de hacer. Ahorita volveremos aquí a los echar para finalmente crear nuestro... Es muy raro porque no sé si alcanzan a ver aquí ese pantallazo. Yo aquí había hecho unos diagramas y por alguna razón ya no están. Los echar algo hizo. ¿Será aquí que guardar? Muy raro. Yo pensaría que esto guarda solo. O sea, 2023 y no guarda solo. Igual no importa. Pues igual ya los tomé porque es hora para los slides. Bien. Ok. Muy sencillo, entonces. Esto ya lo hablamos un poquito en la primera clase pero a ver, vale la pena recordarlo que es precisamente el diagrama entera relación que es lo que vamos a explorar hoy. Finalmente, pues es una herramienta que utilizamos para mostrar esa estructura de los datos. Cómo se relacionan unos datos a otros. Normalmente en las bases de datos documentales como tipo MongoDB no only SQL uno no hace o sea, uno hace algún tipo de diagrama pero yo personalmente no conduzco ningún estándar porque las bases de datos documentales realmente no son relacionales entonces no hay forma como relacionar datos. Uno lo que crea es como, yo lo que suelo crear es como más o menos como tipo un diagrama de clases en donde creo como la entidad y más o menos los atributos. Hola, decoder, ¿cómo estás? Pero en cambio en los diagramas de entidad de relación las bases de datos relacionales como MySQL y todo esto sí es muy importante crear ese diagrama antes de ponerse a tirar código. Bien, que es la idea pues de, digamos, de el resto de la semana, ¿qué semana estamos? La semana 9, ¿cierto? El resto de la semana 9 pues es lo que vamos a estar enfocados en MySQL. Entonces, la próxima clase va a ser sobre cómo crear esas tablas y, ¿cierto? Y cómo crear los queries y la clase, y la última clase, ¿cierto? De esta semana 9 va a ser sobre cómo usar un ORM. Listo. Ese es el plan. Yo lo hice diferente, puse los clientes en el centro. No pasa nada. O sea, como digo, creo que no hay una respuesta única entonces me parece súper bien. Lo importante es que lo hayas intentado. Eso es lo que yo les pido. Listo. Puede que puede que tu diagrama esté mejor que el mío. Y eso es algo que yo he hecho. Yo les, yo les, creo que no lo he mencionado lo suficiente, pero una solución, una solución de uno, de una sola persona, digamos, no es más confiable que una solución de dos o de un equipo. Muchas veces la solución puede estar buena, puede haber una mejor forma de hacerlo y la mejor forma de saber si hay una mejor forma de hacerlo es mediante un equipo porque el equipo te va a dar feedback. Todos pensamos diferentes y si tenemos puntos de vistas diferentes que convergen a una misma solución, esa solución va a ser mucho más poderosa, bien, mucho más resistente a errores, a equivocación porque somos dos, tres, cuatro personas que estamos de acuerdo cómo se va a hacer. e incluso muchas veces la solución es muy dada al proyecto y a la forma como trabaja el equipo y eso no significa que sea una mala solución, entonces nunca se asusten o nunca se estresen si no resuelven las cosas como yo porque yo solo soy un individuo aquí que, pues bueno, obviamente con mi experiencia pero obviamente si esto fuera más, si esto es validado por más personas pues tendría más sentido, entonces no se estresen por eso, bien, por eso siempre está bueno intentarlo y generar la discusión alrededor. Listo, entonces eso es el diagrama de entidad-relación que lo vamos a ver más en detalle hoy, vimos un pequeño ejemplo la vez pasada y luego muy importante los componentes de diagrama, ahorita de hecho lo que hicimos fueron entidades y una especie de relación muy sencilla, bien, lo que acabamos de dibujar. Normalmente hay tres componentes que pueden incluir un diagrama de entidad-relación, las entidades que simplemente pues como la representación de los objetos podría ser que están en tu base de datos, relaciones que es cómo se relacionan entre ellos, si una orden tiene productos, etcétera, etcétera, o y los atributos, entonces sabemos que, digamos, no sé, en una base de datos de una universidad, las entidades podrían ser estudiante, curso, departamento, luego las relaciones, cierto, las relaciones podría ser, bueno, un estudiante está matriculado en cierto curso porque es cómo se relacionan las entidades entre sí, o un departamento puede ofrecer varios cursos y finalmente en los atributos son los atributos de dichas entidades que serían como, pues, si tienen un objeto serían como los, bueno, los mismos atributos, como bueno, el estudiante podría tener como el ID, el nombre, la fecha de nacimiento en caso de que sea necesario, etcétera, listo, estas dos cosas del diagrama de entidad-relación que es en general una forma de representar los datos y los componentes ya lo habíamos visto y lo vamos a seguir viendo, pues, es lo natural de cuando empieces a trabajar con estos diagramas. Pero ahora vamos a hablar de algo muy importante, la cardinalidad y el lenguaje natural. Entonces, hablando de la cardinalidad, eso también yo lo había mencionado muy por encima, ¿bien? Y eso se representa en muchas formas, de hecho, preparando la clase, como les decía, me di cuenta que no hay mucho material sobre esto. Eso fue algo que aprendí en la universidad, entonces hay que saberlo también buscar. claro, me di cuenta que a mí en la universidad, yo ya no me acuerdo porque eso fue hace muchos años, pero a nosotros y seguro no puse atención porque pues así es uno en la universidad, pero al menos en la versión final usábamos cierto estilo de crear diagramas, pero también cuando nos lo enseñaron, después de investigar bien esto, como que usamos varias técnicas combinadas que es completamente válido, ¿listo? Entonces eso lo vamos a hablar un poquito, o sea, como yo les decía, había varias formas de representar el uno a muchos y así, creo que vimos varias formas, seguro en clase vimos como las diferentes formas y yo dije, no, pues mira, se puede hacer así y bueno, y al final supongo que como todo, pues el profesor habrá dicho, bueno, no hay que ser tan estrictos, pueden usar la que quieran, bien, pero hay las cuatro P's que son como las que se conocen, ¿cierto? Las principales son la uno a uno, es cuando un registro está asociado una sola vez con otro registro, bien, entonces, por ejemplo, no sé, un estudiante solo tiene una matrícula en un curso, bien, bueno, en una universidad, porque si puede tener uno a muchos, sería un estudiante, puede estar matrícula en muchos cursos, esas son las relaciones, entonces, un estudiante solo puede estar en una universidad, técnicamente uno puede estar en múltiples universidades, yo lo sé, pero digamos que si es el modelamiento de datos de una o sola universidad, pues realmente un estudiante solo está matriculado en una carrera, pongámoslo, en una carrera, es lo normal, ¿cierto? Creo que, no sé si las universidades permiten estar matriculado una misma universidad, que hagas dos carreras a la vez, no estoy seguro si eso se puede, al menos en mis tiempos, creo que no, y no era normal, no sería algo normal. Pero ese es el tema con las relaciones, ¿listo? Uno a uno, uno a muchos, luego está muchos a muchos, ¿bien? Un estudiante puede tener muchos cursos y un curso puede tener muchos estudiantes, ¿ves? Ahí es donde está la relación, muchos a muchos. Muchos a uno es simplemente el inverso, ¿bien? O sea, cuando uno tiene una relación uno a muchos, entonces, simplemente es el inverso, o sea, normalmente entre unos a muchos y muchos a uno no hay como, o sea, es lo mismo, pero simplemente tienes una relación inversa, no hay nada diferente. Clientes, casi siempre es así, uno a uno, sí, puede ser. Algunas permiten doble titulación, Mike, ah, bueno, claro, sí, pero, claro, pero el tema doble titulación, ah, sí, es verdad, algunas permiten doble titulación, porque si tienes de pronto una ingeniería que tiene las mismas bases, puedes complementar, pero técnicamente no estás, bueno, sí, pero no vamos a meter ese detalle, porque lo desconocemos por completo, listo, listo, ah, claro, doble titulación, sí, yo supongo que coges como ciertas opcionales para otra carrera y complementas y no sé qué tan buena idea hace la doble titulación, tú, es porque vas a tener, perdón a los que están haciendo doble titulación, pero vas a tener dos títulos en dos carreras sin experiencia, no, es que es un tema de la universidad, o sea, la universidad está buena, está bueno ser la universidad si tienen la oportunidad, el tiempo, el dinero, porque a veces, pues, hay universidades que cuestan si no son públicas, está bueno ir a la universidad por muchas razones, con la pandemia es jodido, yo tengo un hermano menor y él arrancó universidad en pandemia y uff, no, pues, creo que es una experiencia muy diferente, no es lo mismo, porque es que la universidad es para estar presente, es parte del crecimiento de uno, ¿ves? Obviamente, hasta los viernes, barra libre, no, no, yo creo, es importante, y empezar la universidad remoto en una pandemia, uff, duro, ¿no? O sea, pero bueno, yo creo que eso ya poco a poco volviendo a la normalidad, además que uno crea enlaces, uno crea conexiones, yo todavía tengo muchos, tengo muchos amigos de la universidad, entonces, de hecho ahorita en Holanda, pero no creo, no sé si iban a estar y si alcanzo a visitarlos, yo tengo dos amigos que son de la universidad, bueno, técnicamente, mi amiga, yo estudié con ella, el otro parcero es de la universidad, pero nos vimos en algún evento, es que son, son parejas, ¿cierto? entonces, pues, son amigos, pero bueno, bien juntos ahorita y son unos bien, de hecho muchos amigos de la universidad están en Europa, ahorita, hace poquito también visitó una amiga que ya está en España, pero tiene novio sueco, la muy hijo de mamá tiene novio sueco, entonces, tenía como una parada acá, me visitó, pues literal hablamos ahí, nada más, y pero sí, la mayoría, casi todos están por acá en Europa, qué bien, qué bien, bueno, siguiendo con esto, dos títulos inbudcan, imagínate, eso es el tema de la cardenalidad, saber cómo se relacionan entre números, y luego tenemos el tema del lenguaje natural, entonces, normalmente en estos diagramas se trata hablar con un lenguaje natural, ¿qué es un lenguaje natural? de hecho ustedes habrán escuchado mucho de estos ahorita con todo el boom de la AI, bien, con todo el boom de la AI, es como, ah, lenguaje natural, lenguaje natural es nada más y nada menos que hablar como, hablamos los humanos, finalmente, es un poquito de lo que hablábamos, ¿se acuerda cuando la vez pasada hablábamos de precisamente lenguajes declarativos versus lenguajes imperativos? normalmente los lenguajes declarativos, hola, hey Tefis, ¿cómo estás? los lenguajes declarativos tienen una, es como hablar naturalmente, como, hey, necesito, bueno, pero eso lo vimos en la clase pasada y lo vamos a ver cuando empecemos a hacer queries en la próxima clase, entonces, se suele realmente pues usar sustantivos, verbos y adjetivos, bien, entonces, normalmente hablamos del sustantivo como las entidades, cuando hablamos del estudiante, el curso, el profesor, luego el verbo para esas relaciones, como inscribirse, impartir, bien, inscribirse entre estudiante y de curso, impartir entre profesor y curso, y los adjetivos, normalmente, es literal para los atributos, entonces, están como, están como, como asociados, como que entidad de relaciones y atributos equivalen a sustantivos, verbos y adjetivos, entonces, uno, por ejemplo, dice, uno puede expresar la relación de cómo funcionaban ese dato, eso es muy interesante, eso es de esas, de nuevo, eso es de las pocas cosas, así como muy de la academia, que a mí me parece que valen la pena, los diagramas en entidad de relación, porque te ahorran, te hacen ver errores, te ahorran tiempo, y es, por ejemplo, cuando uno dice, hey, ¿cómo expresan los datos? Como registrar a los estudiantes, los cursos, ojo la frase, registrar a los estudiantes, los cursos, en los que se inscriben, y los profesores que imparten el curso, entonces, aquí ya empezamos a ver, que hay varias entidades, están estudiantes, cursos y profesores, bien, hay tres entidades, las relaciones, cierto, inscribir, impartir, entonces, un profesor imparte un curso, un, los estudiantes se inscriben, a muchos cursos, ves, y aquí obviamente no hay objetivos, explícitos, pero, implícitamente, podemos saber que, pues, vamos a necesitar al menos el nombre del estudiante, el título del curso, nombre del profesor, al menos, bien, esos son como los atributos que vamos a necesitar, entonces, ahí es súper importante, luego, sobre las notaciones, estamos pasando muy rápido, porque, pues, nos interesa la parte práctica, pero, las más comunes, y eso es también muy a mi criterio, ojo, bueno, más o menos a mi criterio, igual, si buscas, se te vas a dar cuenta, es, el crow's foot, que es el, la pata de cuervo, que en mis tiempos le decíamos, pata de gallina, y la de Barker, bien, son como las más comunes, hay otras notaciones muy conocidas, ahí están abajito, ahí, no, ahí, que son, la de Shen, la de Batman, y una que nunca había en mi vida, la IDF1X, que tiene el nombre más terrible del mundo, y por eso seguro no es famosa, al menos la de Barker, Shen, Batman, tú lo, como Batman, como Batman, pero Batman, lo recuerdas, bien, fácilmente, ¿cuáles vamos a ver acá rápidamente? Crow's foot y Barker, bien, y de hecho vamos a usar una especie de, como intermedio entre ellas dos, listo, de hecho, realmente vamos a usar una de Barker, con vitaminas, por decirlo así, o una de Crow's foot con vitaminas, ya no estoy seguro, pero vamos a hacerlo, vamos a hacerlo muy sencillo, porque, no vamos a ver atributos, no vamos a poner atributos, porque sería, o bueno, podemos ver uno o dos atributos, vamos a ver, listo, vamos a ver que sale, listo, entonces, la noticia de Crow's foot, listo, lo importante aquí, con esta es, denotar la cardinalidad, lo que hablamos, si es uno a muchos, o muchos a la, etcétera, bien, entonces, la cardinalidad se expresa con la pata de gallina, ya vamos a ver un ejemplo, y una línea recta, cuando es uno a uno, listo, si es opcional o no, se indica con un círculo, entonces, aquí hicieron, recuerden cuando la vez pasada hicieron la pregunta, qué significa la línea punteada, en este caso, aquí no hay línea punteada, bien, aquí hay círculo o línea, que define, si es opcional o si es obligatorio, ya vamos a ver un ejemplo, entonces, un ejemplo, la relación entre estudiante y curso, entonces, digamos, una línea recta al extremo del estudiante, y un pie de cuervo al extremo del curso, entonces, tenemos el estudiante, la línea recta, pata gallina, que dice uno a muchos, bien, es una relación uno a muchos, y un círculo al extremo del estudiante, indicaría que es opcional, porque no, es opcional que un estudiante, esté inscrito a un curso, es obligatorio, bien, cómo sería, digamos, como todo, aquí déjame, me desaparezco, cómo sería, como todas las posibilidades, aquí, esto es la de crowds food, normalmente en crowds food, tienes el nombre de la entidad, y los atributos, cierto, aquí vas teniendo atributo uno, atributo dos, etcétera, etcétera, y así representas, cero a muchos, porque cero a muchos, porque tienes el círculo, el círculo, recuerda, es opcional, entonces, puede ser cero, o puede ser muchos, bien, uno a muchos, por eso tienes la rayita, bien, uno a muchos, ahí está, uno a uno, tiene las dos rayitas, porque pues es obligatorio, al menos tiene que tener uno, y cero a uno, cierto, es como que, ah, bueno, puede ser nada, o puede ser uno, ves, yo normalmente no utilizo esta, esta bolita, cierto, por eso digo que yo, como que aprendí en la universidad, una, como una combinación, entonces, por ejemplo, lo que yo les decía, hey, un estudiante, ojo, un estudiante está registrado en cero, o muchos cursos, aquí está la, digamos, la frase acá abajito, bien, ahí estaría, y un curso tiene uno, muchos estudiantes, aquí de hecho es una, muchos a muchos, que en la práctica, pues uno no hace esto, ya vamos a ver, eso se parte, listo, entonces un estudiante, tiene ID, nombre, esto es un ejemplo, o sea, tiene algunos, y un estudiante puede estar registrado en uno, en cero, o muchos cursos, por eso es que del lado de acá, o sea, lo leeríamos de izquierda a derecha, o sea, la raya viene así, cero, es decir, puede o no, cero a muchos, puede tener, o no puede tener cursos, o puede tener muchos cursos, uno o muchos cursos, digámoslo así, bien, y el curso, aquí tienes el ID, el título, y del curso al estudiante, pues del curso no tiene sentido que exista si no hay estudiantes, entonces por eso es que el curso es como, el curso puede tener, o uno mínimo, cierto, o muchos estudiantes, por eso es que es la rayita, entonces ven la diferencia entre el cero a muchos, y el uno a muchos, bien, un curso no tiene sentido que, o a lo mejor sí, pero en la base de datos, recuerden que en la base de datos, lo que digamos, tiene sentido en el mundo real, no siempre tiene sentido en la base de datos, eso hay que tenerlo en cuenta, hay que también ser muy, como lógicos con, con que sea modelar, bien, sí, hay que ponerle como un poquito de sentido de, de tiene sentido que el curso exista, así no se vayan a matricular estudiantes, puede que sí, puede que queramos tener como toda la, no sé, todo nuestro catálogo de cursos, y solo hasta que haya estudiantes, no sé, le ponemos un estado, o sea, todo depende, listo, y ahora la sintesis de Barker, bien, la sintesis de Barker, que fue desarrollada por Richard Barker, bien, mientras trabajaba en Oracle, y bueno, se volvió muy popular, hay una historia ahí detrás, pero bueno, esto es lo de menos, solo hay que mencionar que pues Barker es el apellido, por ejemplo, la de Crotsfoot, no sé realmente quién la hizo, no le presté mucha atención, ahí les dejo la tarea, pero es pues muy popular esa sintaxis, es de las más populares, pero la Barker, aquí lo importante es que la forma como Barker representa esta relación opcional o no, es precisamente mediante línea sólida o líneas discontinuas, bien, y también los atributos no se representan, no es necesario los atributos, entonces aquí vamos a ver que esto es un tipo de diagrama, que sería un diagrama lógico, bien, Bigfoot, izquierdo, el pie izquierdo, entonces, la notación de Barker es valorada por su simplidad y claridad, es muy sencilla, miren, simplemente en vez de notar atributos, no se notan atributos, esta es la que vamos a usar prácticamente, entonces simplemente se pone el nombre de la entidad, y aquí se habla de uno a muchos, cierto, uno a uno o obligatorio, y esta es la opcional, bien, mira que no es tan explícito si es cero a muchos, y de hecho yo en la universidad, yo en la universidad vi una combinación de esto, con atributos, y no tenías rayitas y bolitas, sino que tenías como una cardinalidad, que era, creo que es de la notación de Chen, o sea, de nuevo, no solo existe Barker, sino que está la de Chen, la de Batman, y esta otra del nombre alienígena, que ahí les dejo los slides para que lo revisen, pero ahí está, y la de muchos a muchos, bien, esta es como la que yo también, entonces yo estaba como, como que era una combinación entre Barker y Crowsfoot, bien, y finalmente pues la de Barker también usa la pata de cuervo, o pata de gallina, bien, entonces siguiendo el mismo diagrama, mira que el diagrama cambia bastante, es mucho más sencillo, sí, exacto, el NA1 o NA1, ese es el uno a muchos, exacto, esa creo que es la de Chen, o la de Batman, una de las dos, seguro que es una de las dos, pero sí, yo también la vi así, o con puntos suspensivos, es un tema, por eso hay muchos sabores, lo importante es saber, lo importante es elegir una, tener claro qué significa, y hacerlo, porque esto te ahorra, pues o sea, si uno ya tiene claro cómo es esta relación, ya hacer el código para crear las tablas, eso ya es fácil, bien, entonces aquí sería, un estudiante está inscrito en muchos cursos, y un curso tiene muchos estudiantes, mira que se simplifica mucho más el tema, bien, y en que incluso podemos poner el, lo que sería el verbo pues, que en este caso, pues es como el label de relación, porque acá no lo teníamos, fíjate que acá no lo teníamos, bien, en cambio en la de Barker, es más común tener esto, y lo último, vamos a ver la teoría, para empezar con esto, bien, porque la idea es que le demos, aquí una medida ahorita, es, ¿qué es esto del modelo conceptual? Ah, bueno, Barker es como modelo conceptual, diría yo, modelo conceptual, lógico y físico, son simplemente tres niveles, bien, entonces, tú puedes también decidir, qué tanta extracción, o qué tan detalle, quieres establecer en tu modelamiento, bien, el modelo conceptual de datos, la idea simplemente, te da una idea de cómo las relaciones, por acá empieza uno, cómo puede ser, e incluso este es suficiente, para uno empezar a trabajar, no se tiene uno que ir más al detalle, bien, eso es muy similar a como sería, pues, la representación de Barker, bien, luego tienes el modelo lógico de datos, que aquí como que, bueno, quieres empezar a mapear, al menos cuáles son los atributos, a veces es importante, saber cuáles son los atributos que van, porque eso puede influenciar, que otras entidades creas, o que tablas creas, bien, entonces, al menos, ID, nombre, es totalmente válido, listo, y lo interesante, lo interesante del conceptual, es que no está amarrado, a ninguna base de datos, a ninguna técnica, de hecho, pues, cierto, o sea, no, 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 incluso podría decir, a lo mejor yo podría usar un modelo conceptual, para bases de datos, no solo relacionales, podría ser, lo que pasa es que yo, como les digo, yo no conozco uno como tal, pero si tuviese que hacer, haría uno similar, no, el tema de las relaciones, no estoy muy seguro si lo haría, porque recuerden que en las bases de datos documentales, no hay una relación per se, o sea, bueno, eso está un tema, y luego en el modelo lógico de datos, este, digamos, está más amarrado, a que es una base de datos relacional, bien, pero no dice que tecnología, cierto, o sea, si especifica más como la estructura, como va a tener un ID, va a tener un nombre, pero no dice que tecnología, no sé, eso podría, podría servir tanto para, no sé, algo que va a ir mediante GraphQL, por decirlo así, lo que pasa es que GraphQL, el GraphQL no define el modelo de datos, pero a lo mejor sí puede definir las relaciones entre entidades, bien, y MySQL, pero no importa la tecnología, y ese es el segundo nivel del modelo lógico, bien, pero luego está el modelo físico de datos, y ese sí tiene, si se dan cuenta, tiene el detalle de los atributos, aquí dice, por ejemplo, que el ID es una clave primaria, y es un entero, está aquí el detalle de los atributos, si está muy amarrado a la tecnología, si es MySQL, si es Oracle, porque depende si es MySQL, a lo mejor puede ser enteros, o Varchars, a lo mejor si es Oracle, no recuerdo si en Oracle es Varchar, pero dependiendo de la tecnología, puede que no sea Varchar, puede que sea string, ¿ves? Entonces aquí sí está muy amarrado, o sea, aquí lo que se pretende es como, hey, esto va a ir en MySQL, especificamos exactamente, qué tipo de dato va a ser, eso me parece que es TooMatch, creo que también lo dice en la universidad, pero eso ya, eso incluso, si tú tienes una, ya una base de datos, hay muchas aplicaciones, que basado, la base de datos, te hace la ingeniería inversa, te saca, el diagrama entera relación, y te lo va a mostrar así, bien, y se vuelve bastante interesante, la idea no es hacer primero la base de datos, y luego sacar el modelo entera relación, no, esa no es la idea, la idea es que sí lo haga automáticamente, como para tener una visión, porque a veces, es más fácil leer un diagrama de estos, que a lo mejor ir tabla por tabla, y deducir cómo son las relaciones, es más fácil, a lo mejor, pero si bases de datos muy complejas, les cuento que ni un diagrama, un diagrama va a ayudar un poquito, y va a dar una idea, pero bueno, bien, entonces, esa es la idea, pero la idea de crear este diagrama antes, es para saber cómo vas a crear tus tablas, ya cuando estén creadas, y por temas de mantenimiento, porque se quiere entender cómo creció, cómo evolucionó, si está bueno generarlo automáticamente, bien, siempre la F que hay una tabla, es la P que hay otra tabla, no, esto, esto las foreign keys, esto no lo vamos a hacer nosotros, no lo vamos a trabajar, porque de hecho, muchas, muchas bases de datos, ni siquiera recomiendan las foreign keys, ya vamos a hablar un poquito, qué son las claves primarias, pero, regla número uno, de este señor, siempre tengan claves primarias, siempre, siempre, y las claves foráneas, eso tiene sentido, cuando uno va a hacer índices, y temas así, pero, incluso muchas, muchas veces, no se recomienda, bien, porque ya es demasiada abstracción, esto es un tema, listo, entonces, nosotros vamos a enfocar hoy, más como en modelar, bien, y luego vamos a hablar un poquito, de cómo crear esas, esas claves primarias, porque si es importante, que toda tabla tenga una clave primaria, siempre, bien, eso me parece que no es relevante, o sea, como, ir al tema de claves foráneas, no, de nuevo, solo se harás hacer índices, pero no vamos a, no vamos a entrar hasta ese detalle, es importante que entiendan, Guillermo, ¿qué son los índices? Los índices es una estrategia, que nos permite hacer consultas más rápidas, así como en un libro, tú quieres ir a un tema, en vez de ir página por página, tú puedes establecer un índice, entonces, lo que hace el motor de HaceDatos, es que va a ese índice, para buscar ese tema específico, y lo encuentra más rápido, bien, entonces, son temas de optimización, que no, es importante que sepan que existen, listo, y hay muchas, el problema, también el tema es que, cuando uno habla de optimización de bases de datos, hay muchas estrategias, hay temas como, no sé, tablas planas, replicación de datos, usar múltiples motores de bases de datos, o sea, no solo quedarse con el relacional, sino utilizar el no relacional, para solo lectura, caché, y es un mundo gigante, y yo creo que, eso se experimenta y se aprende, a medida que tú te vayas, o sea, en este Bootcamp Full Stack, vamos a hablar de temas de performance, eventualmente, y lo vamos a mencionar, pero profundizar en esos temas de performance, no tiene mucho sentido, porque a lo mejor, no sé, te vas a dedicar exclusivamente, a hacer algo de backend, a hacer recruits, o no sé, a levantar servidores, entonces, temas de bases de datos, creo que uno, a medida que va eligiendo su camino, bien, lo va tomando, hay un anuncio, ok, espérate, no, pero ya, ya se fue el anuncio, ¿recomiendas un libro para profundizar sobre movilamiento de bases de datos? un libro como tal, no, no te tengo a la mano, hay uno que sí, o sea, sí hay uno, pero es que no te voy a mandar a leer ese libro, ya lo vamos a ver, ya te voy a decir, se llama, fíjate, terminamos acá, y ya hablamos del libro, pero, o sea, no te voy a mandar ya, o sea, no, ese libro yo creo que, yo no me lo terminé a leer, yo lo estoy leyendo, ahí como en arroncito, en, a fuego bajo, bien, porque no es algo que esté trabajando fuertemente, no creo tampoco que me dedique a trabajar fuertemente en, como Data Engineer, creo que un Data Engineer sí debe leerse ese libro definitivamente, desde la, en la Biblia del Data Engineer, libro número uno, pero, pero sí, bueno, ahorita lo comparto, entonces acá, simplemente, comparando los diferentes modelos, conceptual lógico y físico, en el conceptual van blantied las relaciones, lo que vamos a trabajar ahorita, de pronto le metemos algo de atributos, de pronto hacemos uno lógico, un poquito, y en el físico, pues, no solo van atributos, sino que van el tipo de atributo, y van las claves, bien, para que tengan en cuenta, vamos a ir a hacer a práctica en LucifChart, obviamente, pues, acá, esta presentación queda, ahí, ahí están como más recursos, y, y de una vez les voy a tirar aquí el ejercicio, listo, para que lo tengamos en cuenta, antes de que nos vamos a LucifChart, para no volver a los slides, la idea es que el ejercicio, listo, es que crean un diagrama entidad relación, pueden usar la notación de Barker, Crossful, lo que sea, y este va a ser un modelo de datos del blog, bien, o sea, el blog que hemos estado construyendo, ustedes van a crear el diagrama entidad relación del blog, los posts, si tienen de pronto usuarios, si tienen otras entidades, lo van a crear, listo, ese es el ejercicio que van a hacer, de nuevo, puede ser cualquier notación, lo importante es que haya una claridad relación, y al menos que haya una cardinalidad, yo creo que es importante, listo, la práctica que vamos a hacer, es vamos a hacer la práctica, lo que estamos haciendo, lo de producto, inventario, etcétera, etcétera, lo vamos a hacer, pero ya, pues lo vamos a hacer bien, listo, bueno, no es que esto estuviera mal, lo vamos a hacer con cardinalidad, listo, incluso lo vamos a hacer, como les digo, al menos lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer lógico, esto es conceptual, lo vamos a hacer lógico, bien, el libro que les digo, es como, se dice como, data, intensity, este señor, designing data intensity, este es el libro, pero eso es más para profundizar, en el hecho de, esto aquí habla de todo, es súper bueno, yo lo tengo, de hecho, lo quiero físico, debería comprarlo físico, ¿cuánto vale? ¿por qué tantos precios? a ver, esto es, esto no es Suecia, ah, no, es que es Estados Unidos, por eso debe ser, pero bueno, lo quiero físico, porque, es muy chato, porque estaba leyendo el audiolibro, pero era porque era una versión como gratis, eso, aquí, con el Audible, pero la tengo cancelada, porque me estoy terminando los libros, entonces, ¿para qué estar pagando ahí? Bueno, es un tema, no sé si está muy bueno el Audible, porque te permite acceder a una base de datos de libros gratuitos, pero hay libros que no están en la base de datos gratuitos, ¿cierto? Este sí está, casualmente, entonces los tienes que comprar, y la suscripción te da créditos mensuales para comprarlos, entonces tengo unos ahí, entonces primero quiero terminar esos antes de volverme a meter a la suscripción, y luego tiene, bueno, sí, ah, bueno, entonces este, este está muy bueno, porque habla de, muy del mundo real, de cómo funcionan las grandes bases de datos, y no sólo habla de bases de datos relacionales, no relacionales, sino que habla de, de grafos, bases de datos orientadas a grafos, está bueno, pero de nuevo, no se metan con este libro ya, o sea, esto es para, ¿qué les digo yo? Si tienen, si ya han trabajado al menos, no sé, dos, tres años con bases de datos, es que no, no vale la pena, porque, no, no vale la pena, o sea, les estoy sincero, no, no, no tiene sentido meterse, se van a, se van a enredar, se van a abrumar, bien, o sea, yo me abrumo un poquito a veces, porque pues, por ejemplo, yo no tengo mucha experiencia con bases de datos de grafos, bien, entonces es como, uy, pues, o sea, no me abrumo realmente, o sea, cuando digo abrumar, es como que me sorprendo, pero, pero sí, pues ahí está, ahí está, o sea, nada, ese lo, ese lo, después lo pongo ahí en, en el, ese está buenísimo también, pero este también más adelante, se lo recomiendo, cuál más está acá, ese nunca me lo he leído, pero, pues, me da como una idea de que va, es muy recomendado, pero pues, creo que, creo que una vez, después de hacer mucho código, como que pues, uno finalmente hace código limpio, listo, vamos al ejercicio, listo, pero es que se me va a enfriar el café, entonces, este era el, el de la vez pasada, entonces yo por acá, ojo pues, vamos a empezar, entonces vamos a crear las diferentes entidades, fíjate, ah, bueno, de nuevo, los echar, ustedes no tienen que usar los echar necesariamente, pueden simplemente, eh, usar cualquier otra herramienta, ojo, entonces aquí, este sí lo va a hacer en inglés, listo, voy a empezar por orders, listo, orders, y siempre, ojo, siempre un ID, entonces aquí, key ID, siempre, súper importante, el lucid chart tiene aquí esto, que pueden poner aquí, me gusta aquí, cuando se pone como el, el header, cierto, como chart, y también uno puede decir, que cuántas opciones, tienes, listo, entonces yo simplemente aquí, voy a poner referencia, voy a poner solo dos, lo voy a mantener muy sencillo, respecto al tributo, ref, pero seguro, bueno, hagámoslo medio, sencillo, y date, creo que date, es importante, bien, no es llave, no es llave primaria, ya vamos a, ya vamos a hablar un poquito de que es la llave, la llave siempre tiene que ser algo único, un identificador único, mire, mi estrategia para el tema de las llaves, es siempre tiene que tener una llave, bien, y debe ser única, entonces un ID generado, de la base de datos, es lo mejor que pueden hacer, así el usuario tenga cédula y eso, no importa, porque muchas veces, es que el email puede ser la llave única, no hagan eso, el email puede cambiar, es que la cédula puede ser la llave única, uno puede tener múltiples nacionalidades, siempre, regla de oro, primera regla que van a aprender de ahí, siempre que las tablas tengan un ID único, siempre, autogenerado por las datos, no importa si la cédula, porque uno en teoría ve eso, que la cédula del identificador es único, entonces sirve como llave primaria, pura mierda, en el mundo real, perdón la palabra, pero en el mundo real, IDs únicos, pare de contar, ya, no hagan claves forianias, eso crea más problemas de los que, de los que soluciona, listo, entonces, ya tenemos la primera entidad, órdenes, muy bien, de hecho uno puede poner, no sé si acá se podrá, así, uno puede poner el ID, como clave primaria, la puede poner en negrilla, es otra, es otra forma, listo, entonces luego tienes products, listo, Guillermo, debería ir en singular, en plural, muy buena pregunta, eso también hay un estilo, generalmente como uno habla de muchos datos, o sea, eso es una tabla de datos, uno lo suele poner en plural, pero también, creo que eso también lo hablé, bueno, eso también se discutía mucho, que si es plural, puede ser un estilo, lo importante es que sean consistentes, listo, elijan plural o singular, sí, porque si ustedes llegaban orders, y luego product, y luego client, y luego, no sé, sellers, es raro, como que tienen que mantener esa consistencia, súper importante, entonces productos va a tener un ID, un producto va a tener un ID, va a tener de pronto un nombre, name del producto, y no sé, y una descripción, y de pronto un valor, creo que ese también es importante, en el mundo real uno tiene muchos atributos, muchos atributos, bien, y está bien, hagan los más importantes, ya cuando ya luego creen el producto, sus evoluciones, van agregando, una entidad sería una fila de una tabla, no, la entidad es la tabla, la entidad es toda la tabla, bien, esto es la tabla, ya cuando eso se ve en la base de datos como tabla, pues ya cada, pero sí, o sea, respondiendo a tu pregunta sería como la fila, pero es la tabla, la entidad es la tabla, listo, entonces productos, bien, luego sigue clients, ojo, entonces clients, nombre, bueno, puede tener nombre, DNI, vamos a poner DNI como el identificador, listo, obviamente puede haber cédula, pasaporte, qué más, y pongámosle phone, o email, no seamos tan invasivos, email, listo, y eso que ya el email me parece invasivo, ahí está, DNI, o sí, es que el ID, este es el ID autogenerado, y este es el DNI, bien, creo que el DNI es más bien como, se entiende, no, los colombianos entienden que es un DNI, no, no es el ADN, no, no, muy bien, y luego sellers, vamos a poner sellers, oh, aquí necesito mucho feedback, listo, mucho feedback de ustedes, de cómo vamos a, es que no hay una única solución, listo, los vendedores van a tener ID, nombre, hay algo muy interesante, aquí uno dice, ah, pero estos dos señores, eh, se ven iguales, quizás debería, aquí es donde empieza, aquí es donde empieza, ojo, aquí es donde empieza la discusión, donde aquí los desarrolladores, eh, hace, pelea de cuchillos a muerte, y dicen, joder, los clientes, y los vendedores, lucen exactamente igual, porque será, no será mejor, que deberíamos hacer una tabla, eh, humanos, listo, seres humanos, y simplemente ponemos, si es tipo vendedor, o cliente, spoiler, sí, es válido, ustedes pueden hacer lo que les dé la gana, listo, lo importante es que, decidan, es válido, hay pros, y contras, de hacerlo de una forma, u otra manera, y luego alguien por allí, bien fumado, dicen, y por qué no hacemos una tabla, seres vivos, y ponemos que sea tipo humano, y luego tipo vendedor, y no, y aquí hay algo muy importante, y es por eso es que existen los ORMs, que eso lo vemos en la última clase de esta semana, bien, cuando habla esta semana es, lo que representa la semana nueve, en su, en su representación, porque, bueno, los que no estuvieron al principio, esta semana, no tenemos clase, listo, ahorita lo repito al final, entonces, claro, cuando uno hace, cuando uno habla de programación de adoptados objetos, creo que no hemos hablado mucho de la programación de adoptados objetos, solo lo mencionábamos, como el tema de la herencia y todo eso, pero, claro, uno se va, abstrae mucho, y llevar esa abstracción a la base de datos, no siempre es equivalente, entonces, hay un tema ahí, ahí es cuando, digamos, ambos paradigmas chocan un poquito, bien, chocan, la verdad, yo no voy a tener esa pelea, especialmente porque, pues, para pelearse ni tan dos, aunque aquí ya vemos, aquí vemos un montón de gente en ese momento, pero, sí, es válido, podrían moverlo como humano, ser humano, y, y ponerle tipo cliente o vendedor, bien, y eso sería súper ideal, pero en el mundo real, uno prefiere tener esas bases de datos separadas, bien, porque a lo mejor el vendedor, tiene, no sé, cosas, atributos muy importantes de la compañía, luego habrá gente, eso es importante hablarlo, todo hay que hablarlo, luego habrá gente que dice, pues, Guillermo, muy fácil, mira, haces aquí, person, mira, haces person, esto también es válido, lo voy a hablar, uy, me siento como mi profesor de la universidad, Dios mío, ojo, una alternativa sería tener una tabla person, y luego tienes una relación acá, estos son diferentes estrategias, tienes una relación acá, en donde aquí, no sé, tienes atributos del vendedor, person seller, y atributos del cliente, ¿cierto? porque a lo mejor sí, el vendedor tiene como nombre la empresa, y aquí este, el cliente a lo mejor nos interesa saber más cosas, si es, no sé, si es miembro del club, si tiene puntos de éxito, cualquier boba, así me hago entender, o sea, uno podría hacer este tema así, y hacer una relación así, bueno, no sé si va a ser unos a muchos, no, esto no va a ser unos a muchos, pero, esto sería una opción, para que lo tengan en cuenta, y eso puede evolucionar como ustedes quieran, pero nosotros lo vamos a dejar así, bien, eso se llama normalizar, ojo, yo no voy a hablar de normalización acá, hay normalización de primer, segundo, tercer nivel, eso es una locura, en el mundo real, uno no puede normalizar tanto, cuando uno, cuando uno, eso es el engaño, no voy a culpar la universidad, ese es el engaño de la academia, y de la teoría, en la teoría todo suena muy bonito, en la realidad, las cosas son muy diferentes, en la teoría, uno debería tener todo normalizado, cuando, cuando es todo normalizado, todo muy perfecto, todo no duplicado, en la realidad, cuando tú empiezas a tener cuellos de botellas, bueno, creo que esto en la universidad, creo que en algún momento también lo mencionaron, cuando tienes cuellos de botella de performance, uno sale con soluciones que no son las más bonitas, a nivel de teoría, no, a nivel de teoría, todas las relaciones son perfectas, pero en la realidad, muchas veces uno tiene que sacrificar, listo, uno hace sacrificios, si se quiere un sistema modular, sería tener separado para venta, relación, sí, exacto, un sistema modular, pero a qué costo, ahí sí el meme, a qué costo, lunes, lunes, pero a qué costo, diagrama entidad, relación, pero a qué costo, bien, ahora vamos a empezar a hacer la parte más interesante, entonces yo les decía, vamos a hacer la que tiene más sentido, bien, eso me encanta, y de hecho uno podría utilizar el tercer nivel, el tipo, pero bueno, aquí no, aquí si bien vamos a usar, mysql, no vamos a preocuparnos mucho por el tipo, no lo vamos a hacer en el diagrama, lo vamos a hacer en el código, no hoy, ojo, eso es lo que vamos a hacer la próxima, a trabajar los queries, bien, con el lenguaje declarativo, pero, ya saben que la próxima clase, todavía no sabemos cuándo va a suceder, bien, entonces aquí, afortunadamente, aquí la tiré, eso es casualidad que me la tiré, bien, la pata de gallo, no voy a hacer la versión, no voy a hacer la versión aquí, que si es opción, no, vamos a hacer una versión combinada, esto ya es su decisión, vamos a hacer una versión sencilla, bien, no nos vamos a enredar, ah, por cierto, aquí en los chat, ustedes pueden elegir cómo quieren que terminen, fíjense todas las convenciones que hay, mira, está estos círculos, bueno, esto igual es, estas convenciones es porque no es solo para los diagramas en tía relación, hay un montón de diferentes diagramas, recuerden que aquí dice la more shapes, ustedes aquí, por ejemplo, mira, flujo de datos, fíjate, flujo de datos, mira, los UML, por aquí, mira, de Azure, si quieren hacer diagramas de Azure, eso es lo bonito del Lucidchart, de nuevo, no es mi herramienta preferida, no es mi herramienta preferida, ¿por qué no es mi herramienta preferida? mira, si vas a hacer, no sé, fíjate, Azure Stack, si vas a hacer cosas de Azure, UML, de UML hay un montón, mira, casos de uso, uy, yo hice esto en la universidad, queda miedo, pero bueno, un tema, estado de actividad, si no lo conozco mucho, de secuencias, creo que en el Google lo hice, de componentes, deployment, entidad relacionada, hay otros acá, no hay de clases, a ver, uno de clases, class, ah, bueno, aparece acá, ¿cuál es el de clases? ¿este seguro? ah, sí, está acá, uy, estoy ciego, aquí el de clases, el de clases también hice diagramas de clases, pero no sirve mucho en el mundo real, bien, el de secuencias, el de casos de usos puede servir, pero, nah, el software se hace más rápido de lo que usted hace en este tipo de diagramas, el de secuencias me gusta, sin embargo, me gusta mucho para hacer diagramas, a mí me gusta mucho, ustedes saben todo lo que es, todo lo que es, markdown, oriented, me gusta mucho este, swimlines.io, fíjate, tú escribes en markdown, aquí, mira, esto es markdown, y él te genera este diagrama, es verdad, este es diagrama de secuencia, me gusta mucho este aplicativo, y de hecho, esto tiene un nombre, esto se llama, si no estoy mal, esto se llama mermaid, mermaid diagrams, ojo, y esto lo puedes instalar en Visual Studio Code, fíjate, entonces, esto se puede, eso se utiliza por detrás, mermaid, a ver, no sé, get started, a ver si me muestran un ejemplo, uy, porque no cargan las imágenes, fíjate, ah, de hecho, creo que mermaid, este framework o esta aplicación, mira, puedes hacer diagramas, supongo, de cualquier cosa, mira, flow charts, mira el código, un grafo, y te lo dibujas así solito, mira, de secuencias, el que estábamos viendo, fíjate, este acá sí, ta, 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 esto, creo que no vamos a ver, en el buscad no vamos a hablar de diagramas de secuencias, pero, cada vez siempre cuando tienes comunicación cliente, servidor, está bueno, de hecho, les puedo mostrar un ejemplo de un proyecto, hay un, no sé si conocen a Ceruda con doble D, no sé si está por acá, porque él siempre está oculto, en el, bueno, vea, publicidad política no pagada, en el canal de Ceruda, Ceruda con doble D, tiene un canal de YouTube muy bueno, súper recomendado, hagámosle shout out a Ceruda, a ver, espérate, eh, shout out, Ceruda, tiene un diagrama, a ver si, funciona, ahí está, él tiene un, un, un Discord, eh, se llama Indie Creators, y ellos tienen acá una, están haciendo proyectos, side projects, bien, nosotros alguna vez intentamos hacer algo similar acá, eh, lo retomaremos eventualmente, de hecho estamos, tenemos un par de side projects, pero bueno, aquí, eh, Hearthstone, que no sé cuál será su nombre real, propuso una idea, que de hecho está relacionada al tema del bootcamp, dijo, hey, no sé si también estará por acá, y luego yo le dije, hey, vamos a trazar más el diagrama, de hecho no lo he podido revisar, pero lo vi por encima, y él se hizo un diagrama de lo que es esta idea, fíjate, entonces, este diagrama de secuencias, eh, habla más o menos como es el flujo de datos, esto es de APIs, más que todo como cliente servidor, listo, ojo que esto no tiene nada que ver con la clase de hoy, simplemente les estoy mostrando un ejemplo de diagramas, entonces, este también es útil, entonces, por ejemplo aquí mira, está como los diferentes, roles, frontend, backend, github, entonces como la comunicación, que hace, que hace, estos son clientes pues realmente, así como el frontend, como se comunican al backend, que es lo que van a hacer, fíjate, aquí está todo, y es súper interesante, porque esto, de hecho está muy bien hecho este diagrama, eh, porque claro, eso se hace como con markdown, viste, ahí está, ah, ahí está Hearthstone, mira, escuchó de fondo y por allá dijo, pero si, lo tengo que revisar, está muy bueno, no sé si estuviste al principio del, de la clase, pero, ya avisé, que tengo muchos pendientes, y que por eso esta semana descansamos un poquito, porque si necesitamos, necesito salir de esos pendientes, necesito poder el pasto, literal y figurativamente, necesito poder el pasto, ok, es que es una locura, yo no sé, a ver, yo soy de Medellín, y a Medellín le llamamos la ciudad de la eterna primavera, es verdad por el clima, pero hasta aquí uno no vive las cuatro estaciones, hasta aquí uno no vive invierno, otoño, verano, primavera, uno no se da cuenta de lo increíble que es la primavera, porque uno pasa del invierno, donde todo está, entre comillas, muerto, a la primavera, que Dios mío, se crece una selva increíble, o sea, mi casa parece una selva, pero bueno, volviendo a esto, entonces, ojo, una orden puede tener muchos productos, sí, para de contar, esta es nuestra relación, listo, una orden puede tener muchos productos, esa va a ser nuestra relación, ahí está, perfecto, perfecto, ahora bien, una orden puede tener, ¿qué puede tener un cliente, o muchos clientes? Un solo cliente, listo, un solo cliente, ¿por qué? Ey, si alguien piensa lo contrario, por favor, en el chat, este es un momento de interactuar conmigo, me dice, ey Guillermo, estás equivocado, listo, porque es raro que una orden pertenezca a múltiples clientes, creo que eso no es práctico en el mundo real, listo, bien, entonces, una orden, podríamos hacer los labels, para no hacer esto tan tirado, bien, creo que acá se puede hacer, una orden, tiene, cierto, tiene muchos clientes, y una orden, bueno, creo que tiene, cierto, tiene, clientes, bueno, pero esto es, uff, ha, ha, una order, has, has o have, yo creo que sería has, cierto, porque sería realmente, aunque la tabla esté en plural, creo que la relación se expresa en singular, cierto, como no es como las órdenes, o las órdenes, tienen, ya no lo sé, alguien que haya hecho diagramas de identidad en inglés, yo siempre lo hice en español, acá, acá voy a caer en cuenta que siempre lo hice en español, pues, la, la etiqueta de relación, esto no, esto siempre lo he hecho en inglés, perfecto, porque cada orden tiene, sí, pero espera, todavía no vamos a eso, te fijas, está diciendo algo muy importante lo del ID, lo de la, cómo se expresa esta relación, eso es lo último que hacemos, bien, cuando uno tenga las relaciones, ahí es cuando hacemos lo de la, cómo expresamos los IDs, si hay una parte que yo no les he mencionado, que es la clave, es la clave de por qué hacemos esos diagramas, porque es la forma como a nivel de datos, en base de datos, vamos a saber cómo están relaciones, relacionados mediante los IDs, y hay unas reglas que hay que seguir, y eso me parece súper importante, porque he visto que muchas veces, las personas lo hacen mal, yo lo hice mal, bien, yo lo hice mal, en su momento en la universidad, pues, me equivoqué, y obviamente, pues, uno lo corrige, con eso están los profesores, bien, para que les preguntes cosas, la pregunta es, cómo está la relación de los, de los vendedores, bien, cómo la relación de los vendedores, obviamente, los vendedores crean órdenes, cierto, crean muchas órdenes, muchas órdenes, y las órdenes, dependiendo del negocio, yo creo que la orden también solo tiene un solo vendedor, bien, vamos a ver, entonces las órdenes crean, los vendedores crean, cierto, crean, create, yo creo que va a ser, va a ser en singular, listo, pero el del cliente a orden, no es uno a muchos, el del cliente a orden, exactamente, un cliente puede tener muchas órdenes, eso es totalmente cierto, ahí está, ¿ves por qué está bueno tenerlos ustedes acá? entonces, mira cómo es la relación, entonces mira que aquí la cosa cambia, una cosa es verlo así como lo teníamos antes, fíjate, como lo teníamos antes, es válido, yo ya les dije, esto es válido, esto es un modelo conceptual, pero implementar esto a base de datos, va a requerir un esfuerzo extra, a mí me parece que este es el equilibrio perfecto, para poderlo implementar a base de datos, bien, ahora bien, yo necesito, yo necesito una relación muchos a muchos, obviamente con estos señores no alcanza, entonces necesito que me ayuden a encontrar, una entidad, que me obligue a hacer una relación muchos a muchos, listo, ¿qué entidad podría yo relacionar, en este escenario, que me obligue a crear una relación muchos a muchos? Pensemos, pero si selecciona los productos de diferentes vendedores, compañía, una compañía puede tener muchas órdenes, y unas órdenes pueden tener muchas compañías, no, una orden le pertenece a una sola compañía, David, no entiendo tu pregunta, pero si selecciona los productos de diferentes vendedores, o sea, como tener aquí como proveedores, ah, ya te entendí, bueno, ¿sabes qué? acá lo voy a hacer, de pronto el sellers, claro, es que no, estamos hablando como sellers, es como vender, no como proveedor, sería diferente, sería diferente, de pronto esa puede ser la respuesta, ¿no? ¿no? un vendor, ahí está, vendor, como un proveedor puede tener muchos productos, y un producto puede tener muchos vendedores, no, porque a nivel de producto, o sea, sí, no, pero no, un producto solo tiene un solo vendedor, un vendor, vendor, no vendedor, sino vendor, proveedor, o sea, no es como que, no es como que un producto solo, o sea, digamos, depende del tipo de producto, si hablamos de un celular, claro, un celular puede tener muchos, o sea, los componentes pueden venir de muchos proveedores, pero no, yo creo que esa no va a funcionar, quiero una, no quiero meter una entidad necesaria, o sea, esto podría funcionar, ¿cierto? como un vendor, no sé, pongámosle aquí como, nombre nada más, es uno a uno nada más, o bueno, hagámosla pues, pero, a ver, esto es uno a uno, puede ser de un vendedor, y obviamente pues, el vendor puede tener una relación con el, con el señor este, hagámosla así, uno a uno, vendor, listo, proveedor, pero necesito una mucho, de muchos a muchos, carritos de compra, no, un carrito de compra, no, porque sería la orden, la orden, es que la orden, no, el carrito de compra, no, depende de lo que hagas, pero si lo puedes meter a base de datos, pero realmente la orden es cuando ya se pidió, categorías, categoría, un producto puede tener muchas categorías, y una categoría puede tener muchos productos, creo que sí, está bueno eso, sí, está buenísimo, está buenísimo, ojo pues, category, eso ya es, irse mucho a la extracción, puede que, a ver, puede, puede ser verdad, que exista la categoría, uf, espérate que usé la que no era, puede ser verdad, que exista la categoría, porque eso nos puede servir, por ejemplo, para búsquedas, y para organizar, cierto, para organizar los datos, porque uno puede decir, esos productos en estas categorías, está buenísimo ese ejemplo, gracias José, entonces aquí está, una categoría, un producto puede tener muchas categorías, y una categoría puede tener muchos productos, ahí está, esto es súper importante, porque vamos a hacer el ejercicio, que nos interesa, ojo, listo, esta va a ser nuestra base de datos, muy sencilla igual, porque pues, en el mundo real, va a tener más cosas, ahí está, fíjate, pero hay que hacer, vamos a empezar a, descomprimir esto, listo, ojo, aquí no estamos viendo, cosas opcionales, porque, en el mundo real, si algo puede existir, va a existir, o sea, tú no lo dejas opcional, porque realmente, en algún momento, va a haber un dato, entonces en el mundo real, como que si sea opcional o no, o sea, cuando es opcional, es que puede que algunos tengan, o que uno no nos tenga, bien, pero bueno, esa es la regla, no, muy buenas las sugerencias, pero no, yo creo que categoría, nos, nos salva, categories, ojo, id, name, de la categoría, y yo creo que ya es lo único, que necesitamos hacer, ojo, ojo, que con esto ya vamos a solucionar, entonces, lo más importante de este diagrama, es describir, cómo van a representarse, sus relaciones en los datos, bueno, se quedó así la patita, porque no fui capaz de acomodarlo, como quería, cuando ustedes tienen una relación, ojo, a muchos, siempre, siempre, la idea de relación, ojo, lo que estoy diciendo, la idea de relación, va en el muchos, listo, esto va a tener más sentido, cuando hagamos las tablas, cuando hagamos los queries, siempre la idea de relación, va a ir en la tabla de muchos, entonces, eso quiere decir, que orders, ojo, va a tener un cuarto atributo, eso es lo que sería, como el foreign key, pero bueno, ahorita no nos interesa, que sea como un foreign key, aquí va a estar seller, ojo, seller ID, listo, voy a ponerlo acá, voy a ponerlo acá con negrilla, porque es importante, Guillermo, ¿por qué? Esto va a ser difícil de explicar, si no hay queries, si no tenemos una tabla, pero básicamente, piensen en esta tabla, piensen en estas orders, como una tabla, ojo, si una orden, cierto, si un vendedor, tiene múltiples órdenes, yo como sé, yo como sé, cuáles son las órdenes, de X vendedor, es porque la orden, tiene la firma, de ese vendedor, bien, como que, háganse cuenta, que es una lista, yo tengo la orden 1, la orden 2, de pronto podemos hacer, una tabla acá, a ver, podemos buscar acá, como, table, aquí, aquí un ladito, si mira, si podemos hacer aquí, entonces aquí son órdenes, tenemos ID, 1, 2, 3, 4, 4, 4 columnas, ahí está, tenemos referencia, uy, se pega, los hipchar, le da, está pegado, ok, fue demasiado para los, y tenemos el seller ID, listo, entonces claro, si nosotros tenemos las órdenes, entonces tenemos la orden con ID 1, la orden con ID 2, la referencia es como, no sé, CE001, y luego acá como CF002, bueno, digamos que el numeral sigue siendo el mismo, la fecha es como, ¿qué fecha es hoy? 30, uy, se acabó, se acabó, ahorita estamos, acuerda que yo estoy en el futuro mayo, ¿cierto? del 23, y luego esta, no sé, fue el 29, del 05, del 23, bueno, que está raro que está, no importa, pero, la forma como yo sé, de que vendedor es una orden o la otra, es con el ID del vendedor, entonces esta la hizo el vendedor 1, y esta la hizo, pongamos que el vendedor 10, para que no sea un ID diferente, y el vendedor 11, entonces ahí es donde yo sé, ¿cierto? que un vendedor, puede tener muchas órdenes, porque luego, fíjate, puedo tener otra, no, perdón, una columna no, otra acá, otra orden, la orden 3, que es el CE003, que se hizo, no sé, el mismo 30, 23, bien, y la hizo el vendedor 11, fíjate, entonces estas dos órdenes, son del mismo vendedor, entonces si te fijas, un vendedor puede tener muchas órdenes, bien, pero una orden, nunca puede tener muchos vendedores, o sea, cada orden, tiene un ID único, de vendedor, ¿ves? no, ¿cómo es? no, perdón, cada vendedor, no, espérate, un vendedor, puede tener muchas órdenes, sí, exacto, solo puede, y una orden, solo puede tener un solo vendedor, bien, aquí uno es como que, es el vendedor 11, y el vendedor 10, no funciona así, ¿ves? no, es así, listo, ahí está, entonces, esta es la razón, por la que el ID va acá, eso quiere decir, que si clientes, cierto, que si un cliente, puede tener muchas órdenes, entonces, además, ¿qué otro atributo va acá? fíjate, ah, client ID, así es como uno, expresa la relación, de estos señores, yo creo que, no estoy seguro, si ponerle acá, foreign key, please start clear, exacto, exacto, el cliente, ahí está, entonces, aquí también tiene que poner, a quien es el cliente, y así es como uno crea la relación, bien, eso va a tener más sentido, cuando hagamos los queries, pero así es como la representación, de los datos, ojo, entonces, eso quiere decir, listo, regla número uno, a la hora de hacer esas relaciones, el que tenga el muchos, es donde va el ID de la otra, entonces, claro, este tiene client ID, este tiene, perfecto, esta, ah, eso quiere decir, que el producto, y fíjate que, aquí tiene mucho sentido, aquí sí es como lo más común, del mundo real, el producto tiene como el orden ID, lo que pasa es que a veces es, a ver, técnicamente tiene el orden ID, pero posiblemente, también va a tener el orden ref, porque, el usuario no va a ver, el orden ID de la base de datos, el usuario va a ver, el orden ref, cierto, va a ver el orden ref, bien, pero realmente, lo que nos importa, ojo, lo que nos importa, es este, cierto, este es el que nos va a especificar la relación, esto no, pero este señor viene de acá, bien, lo que pasa es que, esto no es necesario, porque a lo mejor, yo con el orden ID, voy y busco la orden, y ahí le saco la referencia, bien, entonces no hay necesidad, de tener este señor, ahí está, orden ID, bien, entonces, client ID, orden ID, entonces, ahora vienen los dos casos, que son los más interesantes, cuando, ojo, cuando es uno a uno, cuando es uno a uno, el ID, va para el lado que es obligatorio, listo, aquí no estamos hablando, de si es obligatorio, hola Carmen, ¿cómo estás? Uy, Carmen, madrugaste, o sigues en la TAM, madrugaste, o estás tresnochando, bueno, que diez y media no es tresnocha, como a todo, Carmen, alguna vez, ah, este me dicen, que envidia, pero, ah, bueno, hoy es lunes, bueno, ya es domingo todavía, cierto, ya es domingo, estoy en el futuro, Carmen, el futuro, te puedo decir que el futuro es bueno, para que lo sepas, ah, ya, 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 decir que había que rematar, que había que salir unas cervecitas o algo, pero bueno, es domingo, no sé, no sé que tengas planeado el lunes, normalmente en Medellín los lunes se trabaja, ¿es lunes? Ah, no, acá es martes, es que acá es martes, no, claro, es lunes, claro, es lunes, yo todavía estoy viviendo en el domingo, imagínate, estoy viviendo en mi lunes, claro, acá es martes, allá es lunes, peor aún, es lunes, bueno, no importa, ya, ya saliste el lunes, a cenar, yo estoy en el futuro, yo estoy en el pasado, en la cabeza, sí, exacto, ojo, aquí no estamos hablando de cuál es opcional o no, porque obviamente, pues cada producto debe tener al menos un vendor, pero en el caso de que uno sea opcional, la clave va en el que es obligatorio, pensé que había trabajado el domingo, no, 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 yo sé que tengo la cabeza en otro lado, entonces, cuando, cuando ambos son obligatorios, la clave, ojo, la clave de relación, va en cualquiera de los dos, no importa dónde va, puede ir aquí, o puede ir acá, uno decide, bien, de verdad, no importa, pero, mi instinto me dice, mi instinto me dice, que tiene más sentido que vaya acá, listo, o sea, así como el producto tiene, pertenece a una orden, y el producto solo puede pertenecer a un único vendor, pues, hombre, yo de una vez lo pongo acá, listo, creo que tiene más sentido que vaya acá, que esté escrito acá para saber de dónde viene este producto, listo, porque uno aquí también podría tener como, ah, mira, pues este vendedor, aunque pensándolo bien, ¿sabes qué? eso está mal esa relación, porque realmente un vendor puede tener muchos productos, o sea, un vendor puede generar muchos productos, es que, sirve por lo importante de hacer esos diagramas, porque, equivocarme acá, es más fácil que equivocarme en el código, donde yo me equivoque en el código, y hacer una tabla, nos jodemos, listo, tiene acá, claro, porque si uno se pone a ver la tabla, uno va a tener un vendor, y el vendor no se puede estar repitiendo, solo va a haber un único vendor, entonces realmente son los productos, bien, lo que pasa es que aquí, yo creo que acá, habría que hacer a lo mejor una tabla, que sea como productos por vendor, porque una cosa son los productos, que están en las órdenes, y luego son los productos que tiene el vendedor, el, no el vendedor, el proveedor, vendor, listo, pero a lo que nos concierne acá, en esta, en este caso, aquí sería como vendor ID, ves, no vamos a tener, necesito ahora una entidad uno a uno, para poder, que quede como todo completo, ahora esta es la más interesante, ojo, ahora esta es más interesante, cuando ustedes tienen una relación mucho a muchos, si yo les acabo de decir, que donde está el muchos, es donde va el ID, entonces, ¿qué hacemos? pongo aquí categories ID, y acá produce ID, no, cuando tienen una relación muchos a muchos, les toca hacer algo, que a mí no me gusta, pues a mí no me gusta, en, en esencia, porque es cuando se daña la magia, de este diagrama, no me gusta hacer en esencia, pero, pero en la práctica toca, hay que crear una tercera tabla, matamos a este señor, es lo que toca hacer, o sea, está bueno representarlo así, inicialmente, y toca hacer una tabla, que se llame, esto tiene varias convenciones, bien, products, or, categories, ustedes le pueden llamar, product categories, o pueden tratar, ustedes pueden tratar de buscar un nombre, que los relacione los dos, es válido, como cuál es un nombre, de una tabla, que relacione los productos, y las categorías, lo pueden hacer, yo la verdad, cuando uno ya está viejo, cuando uno ya ha hecho tantas tablas, uno dice, buscar un nombre, que relacione estos dos, o sea, es muy difícil, ahí, gasta uno mucho tiempo, entonces, uno tiene que, crear una tercera tabla, y partir la relación así, bien, ojo, donde, quede, el uno a muchos, y el uno a muchos de este lado, donde está acá, fíjate, nunca puede haber una relación, en la práctica, nunca puede haber relación, muchos a muchos, siempre tiene que haber una tabla intermedia, listo, entonces, este señor, tiene que tener un ID, ojo, tiene que tener un ID, sagradamente, toda tabla tiene que tener un ID único, no importa el qué, y luego, entonces, como el uno a muchos va así, y el uno a muchos acá, entonces, aquí sería, product ID, ojo, product ID, y acá, categoría ID, categoría ID, esa es la realidad, ¿por qué? porque de esta forma, esta tabla, es la que empieza a crecer, bien, y ese señor queda acá único, y yo acá puedo saber la relación, muchos a muchos, a nivel de datos, bien, esa es la realidad, ahí está, me quedé con el uno a uno, de pronto, el vendedor puede tener, ¿qué? un solo departamento, o no, porque un departamento puede tener muchos vendedores, necesito una relación uno a uno, una orden, puede tener, ¿qué? una factura, bueno, eso podría ser como orden de compra, y que solo tenga una factura, una factura legal, ¿o qué? ¿tiene sentido eso? como un invoice, una única orden puede tener, una única factura, invoice, yo creo que sí, si alguien, si alguien no le parece, me dice, y ya sabe, ya sabe, pelea, cuchillos, ¿cómo es el meme? pelea, cuchillos a muerte, ya se me olvidó el meme, business, aquí yo creo que este, perdón, no leí, aquí decía, business address, un solo presupuesto, aquí está, ID, creo que lo signoré un poquito, pero, aquí, invoices, aquí lo que podríamos hacer, es que como es una relación uno a uno, una orden solo tiene una sola factura, una orden puede tener varias, una orden puede tener varias facturas, en el mundo real, de verdad, bueno, y si de pronto, y si en mi negocio, obligatoriamente, el sistema, porque alguien lo diseñó mal, solo puede tener una orden, sí, una factura, pero bueno, no sé, yo creo que Arnaldo tiene razón, pero en este sistema, y el sistema, es cuando el cliente, todo emputado, dice, de nuevo, disculpen la palabra, ¿cómo así señorita, que mi orden no puede tener muchas facturas, y la señorita es, es que el sistema no deja, porque Guillermo lo desarrolló mal, y el sistema no deja, literal, ahí está, voy a preguntarle a ella, el sistema, nuestro sistema, solo es un uno a uno, ¿bien? Una orden puede tener muchas facturas, suena corrupción, lo que pasa es que, no suena corrupción, yo puedo ver la lógica detrás, tú haces una, o sea, un usuario, un cliente hace una orden, pero necesita que, facturar, X cosa la empresa A, y X cosa la empresa B, suena que, es un tema administrativo, de pronto, o cierto departamento, no sé, cierta empresa, necesita hacer gasto, de cierto presupuesto, y otro, no siempre es corrupción, porque es que, a veces los temas administrativos, son muy jodidos, por muchas razones, porque hay que gastarse un presupuesto, porque lo que sea, ¿bien? Una orden solo puede tener un costo, pero el costo ya va acá, ¿no? Implícito acá, como atributo, ojo, no todo, esto también es otro tema, no todo son tablas, hay cosas que pueden ser atributos, lo que hablamos del ejemplo, de clientes, vendedores, esto puede ser humano, ¿cierto? Ojo, por cierto, para mantener la, la consistencia de nuestro ejemplo, pongamos aquí, el client ID, bien, y aquí el client ID, podría ser, no sé, el 100, el 201, y acá el 310, listo, cualquier cosa, bueno, entonces acá está, entonces, de nuevo, aquí, cuando es uno a uno, el ID de relación puede ir en cualquier parte, bien, yo creo que tiene más sentido, en mi caso, ponerlo aquí, como que el invoice, porque el invoice es el que va a ser como, o sea, ya este tiene muchos atributos, de nuevo, no importa si pongo invoice ID acá, o order ID acá, no importa, o sea, la relación va a funcionar, bien, pero en este caso, creo que por lo que, el invoice, no sé, bueno, a lo mejor pongamos acá como, order ID, y acá, ponemos una referencia, ups, ojo, y acá, ponemos una referencia, una referencia, es un número, pues, como de referencia, amigable, como cuando usted llama, a poner la clima, me dice el número de referencia, ahí está, porque esos IDs, ojo, esos IDs, son IDs de bases de datos, esto no lo va a saber el usuario, eso es un número grande, autogenerado, diferente, ahí está, eso es lo que quería mostrarles para hoy, obviamente, es un ejemplo muy sencillo, en la universidad, nosotros nos ponían a hacer, literal, creo que era una fábrica de marranos, una cosa ahí, toda anti-vegana, una cosa toda anti-vegana, nos ponían, que marranos, que la finca, que no sé qué, y una relación así gigante, y era chévere el ejercicio, porque eso se vuelve, eso se vuelve muy encarretador, uno empieza como a crear las relaciones, y a mirar cómo lo puedas traer, y uno puede partir esto todo lo que quiera, y pelear todo lo que quiera, lo importante es que el equipo, esté de acuerdo, en el chat estamos de acuerdo, que esta es la, obviamente es muy sencilla, ojo, es muy sencilla, pero, o sea, hay muchos atributos que hacen falta, las órdenes no dicen, cuál es el total, o no sé, etcétera, una, ok, igual ya vamos a ir cerrando, ah, parece que va a arrancar pronto, cuando se apaga, cuando se paga una parte en efectivo, y otra con depósito creado, hacen varias facturas, ah, Omar tiene un muy buen punto, claro, tiene muy buen punto, bueno, en nuestro sistema, solo puedes usar un método de pago, y ahí es cuando el cliente se emberraca, si quieres, si quieres, el sistema, si quieres pagarme en diferentes métodos de pago, te tengo que hacer diferentes órdenes, porque el sistema, solo me deja hacer una factura por orden, ¿ves que la culpa no es de la compañía, ni del call center? La culpa, la culpa es del desarrollador, que diseñó esa base de datos mala, porque es culpa del sistema, ¿ves? Ahí está, dice Ekiman, las uno a uno, las usamos mucho para hacer relaciones con otras más rápidas, y solo traer datos de detalle, para consultas específicas, casi siempre en cliente, sí, eso también es muy común, uno, pero sabes que, sí, 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 eso es muy común, pero sabes que en el mundo real, o sea, porque piensa, otra relación, es un inner join, o es un join, y eso trae problemas, o sea, es muy bonito en la práctica, normalizando cosas, pero en la realidad, es mejor que todavía, todavía como la misma tabla, todavía lo más cerquita, la culpa es de Gigi, exacto, yo también, sé la facturación, sí, bien, eso es lo que tenía para mostrarles hoy, espero que se haya entendido, la verdad, estudien bastante este tema, cuando vayan a diseñar bases de datos, o sea, un buen diagrama, les puede salvar, de cometer muchos errores, porque aquí ustedes pueden jugar, o sea, es más fácil jugar con ese diagrama, que luego ir a reparar, create tables, o actualizar tablas en la base de datos, porque bueno, es un proceso bloqueante, y más si está en producción, entonces siempre, yo creo que ese es de, de nuevo, es de los pocos diagramas, que vale la pena, en este mundo del desarrollo, y bueno, como les decía al principio, esta semana, necesito salir de unos pendientes, entonces, esta clase la debíamos, yo sé que hemos venido, como muy intermitentes, con las clases, pero bueno, también la realidad es que, también hay que ponerse un poquito al día, entonces también es la oportunidad, que se vaya poniendo el día, y entre los, entre los pendientes que tenemos, hay varios pendientes del bootcamp, o sea, también hay que, a ver, hay que poner unos proyectos de ejemplo, o recuerden que ya está el tema de los proyectos, yo tengo que crear unas automatizaciones, para que el tema de los pullrecueres, se agilice, pero bueno, mi prioridad en este momento, como les decía, tengo que terminar la grabación, ya me faltan las últimas clases, del curso de Node.js, que estoy haciendo para código facilito, que está muy bueno, de verdad, muy bueno, porque la tercera vez, que hago este curso, pues en la práctica, inicialmente no lo hice en código facilito, pero bueno, ya lo voy a hacer allá, entonces va a estar muy bueno, ese curso de Node.js, y también tengo que, no es joda, tengo que poder el césped, no sé si lo voy a poder yo, al final del día, pero bueno, tengo muchos pendientes acá, entonces, es importante también, como darle el espacio, y no me gusta, porque pues yo obviamente, quiero que estemos al día, con el bootcamp, pero bueno, también ahí aprovechan, ustedes se ponen al día, y luego la otra semana, tengo un upside, entonces yo voy a, voy a comunicarles bien las fechas, de cuando, cuando retomamos clases, y las fechas que no van a haber clases, también, para que ustedes también se acomoden, porque hay unas fechas que no va a haber clases, por lo que vuelvo a trabajar, y bueno, tengo también un viaje, y finalmente, también el horario va a cambiar, o sea, va a cambiar, porque cuando yo ya regrese a trabajar, primero va a haber una pausa ahí también, porque necesito volver a entender, qué es trabajar, necesito aprender a programar, gracias, tefis, sí, el tatuaje es bastante grande, tengo hecho muchos tatuajes, y, y luego ya no podemos tener este horario de la TAM, o sea, ya luego toca tener un horario Europa Friendly, muy posiblemente va a ser el horario que manejaba yo desde antes, no sé si tan tarde, no sé si tan temprano, yo creo que va a ser tipo 9pm, 8 o 9pm España, vamos a ver qué resulta, eso va a ser para las semanas finales del bootcamp, lo bueno es que hasta hoy por hoy, o sea, ya estamos como llegando a la parte que es como lo más primordial, de, de este, digamos, propósito full stack, y ya lo último son detalles, o sea, por ejemplo, el CSS avanzado, está bueno tenerlo, pero pues digamos que no es crítico, para la creación del proyecto, el tema de performance, obviamente es importante a la hora de salir a producción, pero no es crítico para la creación del proyecto, listo, entonces, quedamos así, yo los iba a mandar, los iba a mandar con una RAID, pero no veo, bueno, está el programador Trey Catch, vamos a mandarlo, aprovechando que él está por acá, ya sabe que como siempre, nos vemos en el, en el Discord, y por ahí les estoy comentando, todas las novedades, listo, y por favor, organizen los proyectos, no sé si hay nuevos proyectos, tengo que revisar, tengo que revisar eso, ah, eso sí, este viernes, tengo que confirmar, este viernes tenemos clases, y tenemos invitada, bien, va a ser de web performance, pero tengo que confirmar, porque había un tema ahí, que, que bueno, que me toca confirmar, pero si no, o sea, en el mejor de los casos, igual tenemos, invitada de web performance, nos va a dar una clase introductoria, de que es el performance, en la web, súper importante, súper importante, y más estos días, entonces ahí lo, lo vamos viendo, listo, Hearthstone, sí, no, no, antes gracias a vos Hearthstone, que ese diagrama está buenísimo, tengo que echarle una revisada, como te digo, hace parte de mis pequeños pendientes, y por eso es que estamos descansando, un poquito esta semana, listo, entonces, gracias Timpanda, sí, hay que salir de los pendientes, no se puede acumular todo, uno puede estar enloquecido ahí, con todos sus pendientes, toca salir de las cosas, y darle prioridad a todo, bien, sí, si fuese a las 8 o 9, sería más o menos a la 1, eso igual lo vamos a hablar más adelante, no nos preocupemos, que ahí vemos qué hacemos, listo, muchas gracias a todos por venir, les estaré revisando entonces por el Discord, cuando nos volvemos a ver, de nuevo, estudié mucho esto de los diagramas en tía de relación, eso es oro, a la hora de desarrollar bases de datos, así que vamos entonces, chao, chao.